Con este exclusivo, bueno y chévere, el rey los invita a bailar Encocaíto, por debajito, suavecito, bien bacanito Con Reinaldo, la locura de la candela Suelta la chabuala, suelta la chabuala, suelta la chabuala, corazones tristes Suelta la chabuala, que tú eres el campeón de campeones Suelta la chabuala, suelta la chabuala, corazones tristes Maestro Baña diga, la chaba, la chaba, maestro Baña diga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!